Bueno, lo que está ocurriendo en la Gran Sabana tampoco nos permite hablar en positivo de Venezuela y es que hay una persecución, una arremetida, es como un empecinamiento en perseguir, en de alguna manera coaccionar a nuestros primeros habitantes, es decir, a los que son los originales, a nuestros indígenas, esos que se metían en cada discurso de la revolución que Hugo Chávez decía que iba a reivindicar, que todos los llamados revolucionarios decían que iban a defender y le iban a dar su lugar. No, ahora los están atropellando y por eso es que tenemos a Ricardo Delgado, líder Pemón, alcalde de la Gran Sabana, para que nos describa exactamente qué es lo que allí está ocurriendo. ¿Cómo está? Bienvenido y muy buenas noches. Gracias por la valentía de este testimonio suyo. ¿Sí me escucha? Creo que no me oye. Señor Delgado, ¿me escucha? Ah, sí, sí me oye. Sí, 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 escucho. ¿Cómo está? Mucho gusto, qué bueno que está con nosotros esta noche. Por favor cuéntenos, porque tenemos muy poco tiempo, ¿qué es exactamente lo que está pasando en la Gran Sabana y la batalla que ustedes están dando para defender sus derechos? Sí, mira, exactamente lo que está ocurriendo en este momento es que la gobernación o el gobernador, Justo Noguera quiere imponer una alcaldía paralela y está haciendo un todo un movimiento logístico operativo militar para amedrentar a la población y al alcalde para imponerse como lo que ellos llaman el protector de la Gran Sabana, toda vez que Emilio no es del PSU. Emilio es capitán indígena, fue electo por la población, por la población electoral de Gran Sabana, pero no es del PSU y lo han presionado para que sea del PSU y él no ha querido ser del PSU porque no es del PSU. Entonces es la costumbre del oficialismo de imponer, donde no ganan las elecciones, imponer a alguien un gobierno paralelo para entonces no dar los recursos. ¿Y cómo están haciendo ustedes para defender la posición que tienen, para defender al alcalde? Lo que se hizo y lo que se ha hecho desde el principio, cuando quisieron desconocer el triunfo de Emilio, se levantaron las comunidades y tomaron las vías públicas y hubo una manifestación y se exigió la presencia del gobernador para pedirle que lo reconociera. Al fin se logró eso y luego ahora entonces se está exigiendo. En este momento, Carla, se está llevando a cabo la reunión entre el equipo del alcalde, todos los capitanes indígenas y el gobernador para entonces desmilitarizar la Gran Sabana porque es que quieren militarizar todo. Entonces han llegado la gente del SEBIN a quedarse allí para entonces intimidar tanto a los líderes naturales indígenas como al propio alcalde. El jueves, en estos días pasados, fue el domingo en la noche, se tomó la casa presidencial donde ellos se estaban quedando para desalojarlos de allí. ¿Y lo lograron? Sí, sí, eso se hizo. En este momento la casa presidencial está en manos y bajo dominio de los líderes indígenas. Perfecto. Ahora, nos queda muy poco tiempo porque se nos hizo, de hecho, muy corto el programa. Pero queremos, por favor, tenerlo de nuevo el día de mañana, si nos lo permite, para que nos diga qué pasó después de esta reunión entre los líderes pemones, el gobernador, el alcalde, ya que han dado esta lucha y además ha sido exitosa. Estamos orgullosos de nuestros indígenas, siempre dando el ejemplo. Es como una especie de liderazgo que el pueblo de Venezuela debe mantener ahí en la mira, como para seguirlo e imitar estas acciones tan valientes en el resto de Venezuela. ¿Cuál es su mensaje para despedir, exalcalde, su mensaje para el resto del país que pueda estar enfrentando también injusticias y no sepa cómo defenderlas? Sí, fíjense bien, lo fundamental, Carla, que entiendan los venezolanos es que debe haber unidad, pero no una unidad de partidos ni ideología. En este momento estamos todos los líderes. Ay, se nos cayó el... creo que se nos cayó el Skype. Ajá. Se nos cayó el Skype, pero les prometemos a nuestros televidentes que mañana vamos a retomar la conversación con Ricardo Delgado, porque lo que está ocurriendo en la Gran Sabana puede ser de muchísima inspiración para el resto de Venezuela. Esa lucha que están dando nuestros habitantes originarios, nuestros indígenas, allí frente al régimen, frente a la dictadura, haciendo respetar sus derechos. Hasta mañana. Chao, mundo. Este programa fue presentado por... Cuido mi cabello y mis uñas gracias a la experiencia de los estilistas y expertos en belleza de Orlando Salón and Spa. Están ubicados en el 3470 del Northwest, 82 Avenida Miami, Florida, 33122. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Donatella by Carla Angola, una marca de maquillaje con misión social. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches.